Hola, ¿qué tal Ernesto? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles nuevamente con toda la información acerca del estado del tiempo. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted, tiene mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra imagen satelital donde les iremos adelantando durante esta tarde el frente frío número 30 desplazándose ya sobre el noreste del territorio mexicano y el oriente del país estará en interacción con un canal de baja presión proveniente del sureste del territorio para que vayan tomando sus previsiones. Pero, ¿qué les parece si con esta información nos acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando? Para los amigos del norte, donde estamos viendo en Durango, 21 grados, cielos parcialmente nubosos. Amigos de Chihuahua, donde las temperaturas llegarán a alcanzar los 13 grados. Cielos parcialmente despejados, Sinaloa con cielos totalmente despejados, cielos oleados durante esta tarde, además de temperaturas oscilando en los 28 grados, 25 grados para Sonora. Amigos de Baja California Sur, para que vayan tomando sus previsiones durante este día, 21 grados, cielos totalmente soleados, Baja California con 31 grados durante esta tarde. Por otra parte, en Coahuila, 20 grados. Nuevo León con cielos parcialmente nubosos, además de temperaturas que están oscilando en los 20 grados para ellos y 18 grados para Tamaulipas. Ahora nosotros nos vamos hacia el centro y bajío del territorio mexicano, donde les iremos adelantando para Guanajuato, 23 grados, cielos totalmente despejados, muy buenos para dejar a un lado los paraguas. Michoacán con 22 grados, cielos totalmente despejados, aguas calientes con 25 grados durante esta tarde, cielos totalmente soleados para ellos. Amigos de Jalisco con 23 grados, cielos parcialmente nubosos, Nayarit con 27 grados, cielos despejados durante este día. Vemos para Hidalgo 21 grados, cielos nublados, Tlaxcala con 23 y 22 grados para los amigos de Puebla. Para aquellos que nos ven desde Yucatán, conozcamos que depara mínimas que llegarán a descender hasta los 22 grados, sin embargo, durante las siguientes horas llegarán a incrementar hasta los 33 grados, cielos totalmente despejados y hasta estos momentos nulas probabilidades en cuanto a las lluvias. Para aquellos que se encuentran o bien que se trasladan a Campeche, veamos mínimas de 22, máximas de 32 grados, cielos parcialmente nubosos, hasta estos momentos nulas probabilidades en cuanto a las lluvias, pero se prevé que durante las siguientes horas, durante la tarde noche, lleguen a incrementar hasta un 30% para que tomen sus previsiones. Y ahora nos vamos a Quintana Roo, donde estamos conociendo, amigos de Quintana Roo, para ustedes, mínimas descendiendo en los 21 grados, llegando a incrementar durante esta tarde hasta los 31 grados, cielos nublados, pero a pesar de ello, hasta estos momentos nulas probabilidades en cuanto a las lluvias. Para aquellos que nos ven y que nos siguen desde la entidad tabasqueña, conozcamos que depara para Tabasco durante esta tarde, mínimas que llegarán a descender a los 21 grados, llegarán a incrementar, como estamos viendo, hasta los 30 grados, cielos totalmente despejados y nulas probabilidades en cuanto a las lluvias. Así que, amigos de la entidad tabasqueña, a mantenerse muy bien hidratados. Finalmente, pero no menos importante, nos vamos a Veracruz, donde estamos conociendo mínimas de 20 máximas durante las siguientes horas, de 26 grados, cielos parcialmente nubosos para ellos y nulas probabilidades en cuanto a las lluvias para Veracruz. Una vez más, deja a un lado los paraguas, al menos durante esta tarde. Hasta aquí toda la información del clima. Se despide Bella Osorio y regreso contigo, Ernesto.